yo sólo sí sí él es mitad humano él es hijo de la concubina número 893 eso lo convierte en un híbrido mitad que canoide mitad humano su madre es una humana que fue esclavizada por los toji tendo y se volvió una concubina la esposa 893 él puede invocar tanto senta y anteriores sus robots pero no puede invocar en mayor cantidad de robots porque el dispositivo que él utiliza que es la contraparte que usan los héroes pierde poder hemos visto que ha invocado de 360 creo que tres o cuatro más o menos pero si se abusa invocando los robots ya que son más grandes tienen más poder su dispositivo pierde fuerza e incluso puede perder la transformación de stage chisar el actor de stage chisar es río seco gucci él participó en la serie de kamen riders y o ya ha aparecido en ser este curso él básicamente ya tiene experiencia en estar o de series y me gustan más su interpretación en tener que ayer que la que estuvo en kamen riders y o su apariencia ya transformada tiene mucha similitud a battle japan de battle fíbar y su expande su traje es parecido al diseño de de que quieren yer también él tiene piezas en el hombro y en el pecho que son paralelos a los en cajer quien al igual que él se puso una capa cuando se transformó cuando él invoca mechas de las series anteriores aparecen hacen referencia a la caja en la que venía el respectivo juguete cuando él las invoca eso hace para dar referencias a las personas que llevan más tiempo viendo la franquicia y comprando los productos supongo y es un buen detalle la verdad y bueno estos son algunos datos curiosos que les quise traer de stage chisar espero que les haya gustado ya saben like comenten suscríbanse y nos vemos bye bye